Efectivamente, Pati, en exclusiva para Ventaneando, tenemos lo que será el ingreso de los 40, hasta el momento, 40 participantes de esta quinta generación de la academia. Por aquí van a pasar a los 40 chavos, 40 de aquí al 1 de julio. El 1 de julio tendremos ya a los 20 integrantes de la quinta generación de la academia. Entrarán por esta puerta, este será el recorrido, y aquí estará ya Jessy Cervantes, que es el director de la quinta generación de la academia. Muy bien, mi Jessy ya está listo para saludar a los 40 chavos de aquí al 1 de julio. ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso, mi Jessy? Bien, muy contento, más que nervioso, muy contento, muy emocionado, ya listo, esta va a ser una gran experiencia, la generación de la luz está a punto de dar inicio. Así que feliz, muy contento, bienvenidos. Pero sí tiene nervios, ¿está bien? Sí, un poquito. Muy bien, yo sé que lo vas a hacer muy bien, Jessy, porque tienes toda la capacidad. Luego les platico por qué nos conocemos de toda la vida, mi Jessy y yo. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Jessy. Después de que Jessy les dé la bienvenida a los 40 participantes, pasarán a esta parte, digamos que es el lobby, como ustedes verán. Toda la casa de la academia fue remodelada completamente, este espacio estarán aquí en un momento los chavos. Pasarán por este pasillo hasta el salón en donde le dan las clases, en donde practicarán el canto, etcétera. Y aquí, en este salón, estarán todos los maestros de la quinta generación de la academia para platicar con ellos, conocerlos y seguramente ponerle las reglas de lo que será su convivencia a los 40 participantes, repito, de aquí al sábado primero de julio. Porque el sábado se eliminarán 20 y quedarán ahora sí los 20 participantes o los 20 integrantes de la quinta generación de la academia. Me tengo que mover de aquí porque los chavos ya están en la puerta y no nos deben ver. Así que iré a la cabina de transmisión para que vean todo lo que sucede y todo lo que pasa con la llegada de los chavos de la quinta generación de la academia, la academia de la luz. La generación de la luz. La generación de la luz. Hola, yo soy Cervantes y director de la academia. Y yo soy el maestro de este reality de la academia quinta generación. Y estamos viendo cuando te platicamos cómo Cervantes le está dando la bienvenida a todos los chavos. Van a ser 40. Y se está presentando como el director de la academia. Aquí vemos más de 45 cámaras de televisión. Muchísimas más. Cuánta cantidad de micrófonos quieres que haya en toda la casa. Además de los 40 que tienen ellos, con todo el mundo, en la casa hay una cantidad de micrófonos impresionante. Y ya los maestros están reunidos en el salón de danza, que es donde se van a presentar junto con los chavos para presentarse quién es quién, qué clase les van a dar y que vayan conociendo a los chavos. Como verán la atención aquí, pues es el arranque, es el primer día. Y nosotros continuaremos aquí más adelante con más detalles para Ventaneando del inicio de la academia en la quinta generación, la generación de la luz. Y vemos que siguen llegando de todas partes de la República, de Veracruz, Guadalajara, Monterrey, el DF, Los Ángeles, Tamaulipas, de todas partes. Aquí está. Regresamos a Ventaneando. A la casa. A los 40. Esta es una de los 40. Aspirantes. Aspirantes. Mira qué bonita está. Qué bonita cara tiene la niña, pero le hace falta un tratamiento. Sí, pero está bonita de cara, sí. Puntas estresadas, medio muertas. Sí. Pero sí es de cara muy bonita. Y el otro, ¿qué tal con el? Con el copetazo. Está bonita la niña, eh. Muy bonita de cara. Y sigue entrando. Ahí viene. Ahí va conociendo la casa, ¿no? Al tote, mira. Al tote, guapo. Oye, mira. Pero fíjate que hay una enorme variedad de aspectos físicos. Oye, perdóname, están guapísimos todos los muchachos. Y las muchachas, guau.